Hay una cosa que nunca hacemos, que como lo dijo... Te pillas una part y con mucho más al principio, en plan Thanatos, Poseidon y... Y mira, y te cargas los tres. ¡Mmm! ¡Hmmm! ¡Gracias! ¡No problemas! ¡Jajaja! ¡Enemy Missing! ¡Jajaja! ¡Enemy Missing! ¡Ok! ¡Ah, yeah! ¡My favorite build! Y hace esta... ...pensas que no hay nada... ...aplica de las manos... ¡Aplica de las manos! ¡Ay! 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 Me los robáis... ...me los robáis ¡Aplica de las manos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muchas sonido! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¡Jajaja! ¿Por qué? Special delivery Voy a poner un niño así Ah, me quedo yo aquí seguir y 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